¡Vamos! 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 A las seis se me enfermó, a las siete se murió, y a las ocho me enterraron, a las nueve tuve el hundo, a las diez me lo quité, a las once me fui al baile, y hasta las doce bailé. ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranquetera! ¡Y ahí viene don José que va, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranquetera! ¡Y ahí viene don José que va, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranquetera! ¡Y ahí viene don José que va, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranquetera! ¡Y ahí viene don José que va, que va por la carretera! ¡Viva la naranja! 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 ¡Viva la naranja